Bueno, soy Maynard Escobé, tengo 19 años y juego en el oriente de Francia. Bueno, estuve llegando por acá por alrededor de los 12 años, al Zapriza con Guillermo Zúñiga, estuve en Moscú, después ahí fui escalando poco a poco, ahí infantil, alto rendimiento, con Epson, con Juan Luis, por ahí sí, con ellos, y ya después de ahí estuve mucha participación en Copa Chivas, Copa Zapriza, etc. Bueno, yo antes jugaba en el Municipal Tibás, jugábamos contra Zapriza, ahí fue donde me vio Guillermo Zúñiga, fue el que me trajo acá al Zapriza, y de ahí pude entrar aquí a la división de menores del Zapriza. Bueno, se da por mediante la Copa Chivas, llega una gente francés que me ve en esa Copa, que quedamos cuarto lugar, tercer lugar, perdón, con Epson Soto, ahí fue donde me vio, me mostré un poco, y de ahí se dan unos contactos con el equipo de Lorien de Francia, y se pueden dar los traspasos. Bueno, lo más difícil para mí llegar allá fue estar solo, el estar solo, el estar ahí sin amistades, sin la familia, que es lo más importante, pero ahí como fue pasando el tiempo me pude ir comunicando poco a poco. Sí, bueno, creo que para un jugador, para un futbolista, lo importante es manejar el idioma inglés, porque es importante en cualquier parte del mundo que vayas, esa es la posibilidad en la que te puedas comunicar, la más rápida, y creo que eso es importante desde pequeño ir, estar con el inglés y poder comunicarse, porque si no va a ser muy difícil poder tratar de comunicarse con las otras personas. En fin, los primeros dos meses cuando llegué, me estuvieron hablando inglés, ahí, entonces, por ahí sí me la jugaba, ya después de los dos meses me estaba exigiendo el francés, me comenzaron a dar cursos, escritos, orales, y entonces, después de ahí, ya me puedo comunicar, casi un 80% con el personal de Francia. Bueno, no, creo que eso afecta a lo familiar, pero cuando uno pone, uno se propone metas, uno piensa en la familia, que esto fue lo que uno quiso, que fue hacer futbolista, hay veces que van a venir suaves, hay veces van a venir duras, esta vez tocó dura y esperamos que, como yo lo hice, lo llegué a hacer bien, creo que me pude adaptar, sin los familiares, hasta largos, ahí pude estar hablando con ellos por internet, me comunicaba por medio del teléfono, etc. Como siempre digo, cuando llegué, lo que me asombró fue la intensidad a lo que se ve allá de acá, los entrenamientos son como partidos, a mí me costó los primeros dos meses mucho, porque aparte de que no hablaba el francés, me tenía que comunicar en inglés, cosa que ellos no hablaban muy bien el inglés, y en lo futbolístico me costó mucho, porque a veces yo caminaba mucho, etc., o trotaba mucho, cosas que tal vez acá dejaban pasar, porque uno se hacía loco, pero allá eso me costó mucho, al principio me regañaban mucho por eso, porque a las vueltas regresaba caminando, trotando, y creo que eso me ayudó mucho como futbolista a crecer en casi estos dos años que estuve por allá. Bueno, sí, el primer año que estuve, ya este segundo año, ahí he tenido mucha participación en entrenamientos, todavía no he llegado a debutar, espero, pero sí he llegado a tener muchos entrenamientos, y es lo mismo que donde entreno, que es el alto rendimiento, es la misma intensidad, manejan los mismos sistemas, entonces para mí fue algo parecido. Bueno, creo que yo, para mí creo que lo que cambia es el trato que lo hagan allá, creo que cuando uno llega allá, y uno llega con unas disposiciones, y yo ya tengo otras disposiciones, es totalmente diferente, uno ya tiene que cooperar directamente al sistema que ellos quieren, a lo que ellos quieren, así uno crece futbolísticamente. Bueno, creo que la perseverancia, la fe en Dios, el compromiso que uno tiene de seguir adelante, creo que eso fue lo que me ayudó a dar ese paso, creo que el hecho de que no puedo debutar acá, no quiere decir que no puedo hacerlo allá, creo que el luchar, el seguir adelante, el tener todo en manos, dejar todo en manos de Dios, eso es lo que puede hacer que uno crezca. Bueno, yo creo que esas son circunstancias que le da la vida, ¿verdad? A veces a uno les toca, a veces a nosotros no les toca, a uno les toca más temprano, a uno les toca más tarde, gracias a mí me llegó a tocar una temprana edad, espero llegar a aprovecharla, y como te dije, no bajar la guardia, ¿verdad? Bueno, el mensaje es, como yo siempre digo, el soñador no puede dejar de soñar, creo que cuando uno pone un sueño, uno tiene que llegar a tratar de alcanzarlo, por más difícil que venga, por más mareas que haya, uno tiene que seguir remando, y creo que eso fue lo que me pasó a mí, por más a mí se me presentaron muchos problemas, pero creo que el tener la fe y el seguir adelante, eso fue lo que me ayudó a crecer. ¡Suscríbete al canal!